Durante tres días se realizó en la Sala Universia de la Universidad de Los Lagos, en el campus Chuyaca, el asesoramiento en el proceso de postulación 2013 a las universidades del Consejo de Rectores. Cecilia Planas, académica de Laulagos, encargada del proceso de postulación, explicó que el objetivo es poder ayudar a los estudiantes a realizar la elección de las carreras que quieren seguir y de los pasos que se deben realizar para que la postulación se haga de manera efectiva. Bueno, siempre la idea es que podamos tener la mayor cantidad de postulantes posible. Durante los últimos años, la verdad es que las postulaciones se han concentrado en el área de la salud y quizás otro poco en el área de formación pedagógica. Pero los gustos y las preferencias de los estudiantes es algo que va evolucionando. Entonces, la idea es tener la mejor de las disposiciones. Para poder atender a la mayor cantidad de postulantes y que ojalá la universidad pueda, a su vez, poder matricular lo mayor cantidad de estudiantes posible dentro de las vacantes disponibles. Los días 3, 4 y 5 de enero se dispuso de computadores y alumnos de esta casa de estudios para que guíen a los postulantes. Además, los jefes de carrera de la ULAGOS estuvieron disponibles para las consultas que los estudiantes realizaron respecto a asignaturas, enfoques, becas y beneficios estudiantiles. Dos alumnos que postularon a la Universidad de Los Lagos valoraron la posibilidad de estar en contacto con los que serán sus futuros profesores. No, muy buena, muy buena porque me aclaró bastantes puntos, me apoyó también y me dijo que cualquier cosa ya está ahí para ayudarme y la verdad que muy bien, conforme con la atención y feliz. Bien, sí. Gracias a Dios me fue bien en la PSU y no sé, en las becas igual creo que sí. Sí, porque es la única del Consejo de Rectores y además es como la más conveniente para mí. El domingo 13 de enero se conocerán los resultados de las postulaciones a las universidades del Consejo de Rectores y el lunes 14 y martes 15 de enero se realizará el proceso de matrícula en la Universidad de Los Lagos.